Te conto en tus raíces Linda yaurina que me habrás hecho para quererte con todo el alma En Conchatumbe y Yamiraya juraste amarme, nunca olvidarme Juraste amarme, nunca olvidarme Hinchito lindo de almabado, que lindo silbas como el viento Así lo mismo los comuneros se van contentos a las alturas, a las alturas de Yahuipapa Linda yaurina que me habrás hecho para quererte con todo el alma Para toda la comunidad San Antonio de Padua, la gloriosa S.A. Vamos ahí, te canta con cariño el dúo Raíces Linda yaurina, no seas malita Porque te quiero, vengo a buscarte Cruzando maíz, cruzando ríos Tan solamente porque te quiero, porque te quiero a ti solita Saliendo de Guaje te acortarás Y dando a quinches tú llorarás En Guampara te olvidarás Linda guanina sin corazón Saliendo de Guaje te acortarás Lindo de Guaje te acortarás Y dando a quinches tú llorarás En Guampara te olvidarás Linda yaurina sin corazón Y ya Goza, goza Oiga, oiga, oiga Oiga Y dónde está la juventud de San Antonio de Padua Vamos arriba Arriba, arriba Y esa guitarrita con sentimiento Vamos ahí Vamos Gautencio Durán Toda la vida con la S.A. Con cariño Dale, dale, dale Vamos ahí Esa zapateadita Esa zapateadita